Hola queridos estudiantes de grado octavo, muy muy buenas tardes, días para ustedes cuando vean este video, espero se encuentren muy muy bien, feliz regreso de receso académico, de vacaciones muy merecidas, necesarias y más. Espero hayan llegado con todos los super powers activados, con toda la energía para esta recta final que nos queda. Bueno, como lo prometido es deuda, tenemos inicio de tema, les grabé videito con la contextualización necesaria, pertinente para este. Quiero que antes que nada se cuestionen acerca de una palabra, no sé si ustedes ya han escuchado la palabra vanguardia, ir a la vanguardia, estar a la vanguardia de algo. Muy seguramente muchos lo habrán escuchado como expresión en sus casas, de pronto en algún medio, ya sea de internet o en la red social, en televisión, etc. Sin embargo, es una expresión muy común, estar a la vanguardia de, ir a la vanguardia de. Lo primero que ustedes tienen que saber es que este término se desliga de un uso antiquísimo en las batallas. En las batallas, los que estaban adelante de cada ejército, adelante de, eran los que estaban a la vanguardia. Y llega por allá en el siglo XX, unos grandes y numerosos artistas, autores, escritores, literatos y más, creadores, pintores, escultores. Y adoptan este término para un gran movimiento mundial, las vanguardias. Obviamente, acá en Colombia no fue la excepción y tenemos las vanguardias en nuestro país. Que de pronto no tuvo tanto eco en el mundo como se produjo otras tantas vanguardias en otros lugares. O de pronto acá en Latinoamérica hubo varias que tuvieron mucho renombre. Sin embargo, en nuestro país sí hubo vanguardias, sí hubo vanguardias. Grupos vanguardistas que los vamos a ver en un platico. Bueno, el vanguardismo, ir adelante de. De ahí parte todo. Estar a la vanguardia de significa estar adelante de, adelantar. Y por eso, desde ahí parte todo. Ellos, estos artistas, querían estar adelante de todo y romper con el estructuralismo y la tradición. Sin embargo, pues hay que ver, como siempre, nuestro contexto nacional. Se ubica en la primera mitad del siglo XX, sujeto obviamente a las vanguardias mundiales. Esto no nace acá. Nosotros adoptamos, adoptamos de alguna manera esa onda que se vivía en Europa. Que ya lo contextualizamos en la particularidad de nuestro país, es diferente. ¿Qué delimitó el surgimiento de las vanguardias acá en Colombia? ¿O con qué coincidió mejor? Con la publicación del manifiesto surrealista de André Bretón en Europa. El surrealismo es un movimiento vanguardista europeo. Y en América, con el creacionismo del chileno Vicente Buidobro. Sin embargo, obviamente esto por allá lo vamos a ver el otro año, en noveno, y esto en once. Pero esto es lo que condiciona el surgimiento de las vanguardias en nuestro país. ¿A qué está sujeto? ¿Qué condicionó el surgimiento del vanguardismo en nuestro país? ¿Qué lo condicionó? Por acá les dije una imagen del periódico Vanguardia Liberal. ¿Qué condicionó? Primero que todo, el mundo estaba sumergido, chicos, o veníamos mejor, de los desastres de dos guerras mundiales y locales, particulares, que convirtieron a la humanidad en estar atrapados sin salida, en un atrapado sin salida. Un flujo de emociones como el pánico, el desencanto por la vida, la angustia, la locura y el amor, están, por supuesto, presentes ahí, ahí, en ese contexto mundial. Por acá tenemos una imagen también que nos contextualiza o nos amplía estas guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. Tenemos la revolución tecnológica, ideológica, sacude la imaginación y la razón. Esto es a nivel mundial. En Latinoamérica, ¿qué pasaba? La caída de la economía, la disminución del mercado internacional, se fue a pique, entonces empezaron a aparecer estos problemas económicos. En Colombia, exactamente, de 1900, estos, por fechitas, en 1920, se dio un influjo del desarrollo de la revolución industrial que nos llega de Inglaterra, pero acá surge la clase obrera, la clase trabajadora, el proletariado, desde la parte industrial y los trabajadores petroleros y bananeros, ¿sí? Creando un agudo o aguda diferencia entre las clases sociales. Entre 1930 y 1940 y 10 tenemos la Gran República Liberal, que dura, vean cuántos años, que finalmente fracasa con el asesinato del caudillo, líder de este caudillo grandioso, Jorge Eliezer Gaitán. Se produce el bogotazo y el bogotazo de ahí hace como un daño colateral porque dio paso a la llamada violencia colombiana, donde se enfrentaron liberales y conservadores. Eso fue como, no sé, una persecución realmente. Los conservadores cazaban a los liberales, los liberales también perseguían a los conservadores y se dio, espero que ustedes por historia, por sociales, lo conozcan, la famosa violencia colombiana. Entonces, imagínense nosotros o nuestro contexto en ese momento, ¿en qué estaba? Por acá una imagen, no se alcanza a coger, de Jorge Eliezer Gaitán. En 1951 el Partido Conservador vuelve al poder con Laureano Gómez y entre 1955 al 62 se da la distribución del arrevistamiento, que es un grupo vanguardista, ya vamos a ver conformado, ¿por quién? De tendencia vanguardista. Entonces coincide. Esto es lo que condiciona al vanguardismo en nuestro país. ¿Qué le caracterizó a la literatura vanguardista en Colombia? Por primera vez en nuestro país se advierte, ¿sí? Tenemos esa esencia de una auténtica obsesión del escritor por definir su arte y sus intenciones por establecer su poética personal o grupal. ¿Por qué personal o grupal? Porque vamos a mirar que todos trabajaron en grupo. Hubo cuatro grupos vanguardistas, una revista pero conformada por dos grandes escritores colombianos y cómo esa estética personal quería ser llevada, nombrada, dada a conocer. La poesía se coincidió como un juego de ironía, como burla a lo convencional. Vamos a ver que muchos de estos grupos adoptaron la sátira, la burla, la ironía como recurso de lenguaje para llevar sus ideas a cabo y para hacerlas presentes. Presentes, no solo esos diversos grupos con intereses de pronto diferentes, sino a la vez hacer un eco e impacto en nuestro país. Se despiertan, desde ahí en el lector, sentimientos de temor o inquietud emocional. ¿Por qué? Porque nos despiertan la conciencia y la reflexión. Preocupación por aspectos universales más que locales, es decir, todo lo universal nos estaba afectando. Uso del humor, reflexión crítica sobre la teoría de la palabra y del arte. Por acá, una imagen. Y algunas imágenes de artistas vanguardistas, de escritores, que ya vamos a mirar con Lupita al final de la presentación. Bueno, chicos, aquí más que nada vamos a hablar como de las temáticas en general que tuvieron estos grupos sin de pronto especificar uno a uno, sino lo que está, digamos, transversalmente. La historia y el presente. Retomaron aspectos importantes de la historia, pero se preocuparon más que nada por destacar estos hechos históricos violentos decadencia económica que se estaban dando. ¿Desde dónde? Desde la monotonía, desde la cotidianidad. Hablamos de un hombre que está sumergido en la sociedad y en la alienación. Lo trascendente y el tiempo. La angustia. Había angustia y una constante pregunta como ¿qué va a pasar con el destino del hombre colombiano? El hastío, el hastío de una sociedad decadente, de una sociedad corrupta, de una sociedad que se veía sumergida, ya vimos, sacudida por la violencia y por una lucha política constante. La locura y la muerte. La muerte está ahí, siempre latente, presente, presente. Por eso, vemos que estos temas fueron realmente intereses o foco de estudio y de creación en nuestros artistas vanguardistas. Bueno, y llega por acá una imagen que yo les saqué así, tal cual, de los grupos vanguardistas. Nuevos, Piedra y Cielo, Revista Mito y Los Nadaístas. De mis favoritos, si ustedes me preguntan, Los Nuevos y Los Nadaístas, bueno, se tocan en algún punto y, por supuesto, Revista Mito. Sin desmeritar, a Piedra y Cielo, que tienen una poesía, una puesta en escena de una poesía también renovadora desde la creación. Los Nuevos, León de Greif y Luis Vidales, el auténtico vanguardista Luis Vidales. Aquí tenemos cómo trabajan ellos, la imaginación, legítimos, de alguna manera mundos, pero aterrizados a este mundo real. Es muy simbólico, muy creativo y a la vez muy, muy crítico. De alguna manera, aparte de las ideas que les tengo acá, por acá les saqué, otras ideas que les quiero comentar rápidamente. Este grupo adquiere un compromiso inmenso con los problemas de la vida nacional social. Las mujeres, nosotras adquirimos un foco de estudio interesante para este grupo. Los hechos políticos del momento fueron asumidos ya desde no punto de vista idílico, ensoñador, sino desde la crítica abierta, pero una crítica propositiva, asumiendo la complejidad de la vida de nuestro contexto nacional. Piedra y cielo, acá lo tenemos. Su modo se centra en el sueño, en la poesía creadora, el ser, es más idílico, el amor y la noche. La revista Mito, una revista de publicación. Sus fundadores, Aurelio Arturo, Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cotelemus. De alguna manera, vamos a mirar que es un centro, un epicentro para la creación libre, depurada. Y ahí mismo publicaron muchos de estos artistas vanguardistas. El nadaísmo, nadaísmo, nada. Gonzalo Arango y Mario Rivero. Gonzalo Arango, fundador, vamos a mirar que los nadaístas es el movimiento que sacude al país, estridente, más intenso, controvertido por muchas cosas que ellos hicieron, que yo les voy a contar en clase, porque esto es mucho, mucho, y les quiero contar todo lo que ellos hicieron. Llegan con una propuesta vanguardista demoledora. Ustedes saben que es demoler, ¿no? Demoledora. Atacan la pobreza, la miseria, las instituciones políticas, las instituciones religiosas, específicamente la iglesia católica. Bueno, esto lo ampliamos. Entonces, es tremendamente interesante. Por acá, les tengo rápidamente nubecitas con esta estética a nivel general. ¿Cuál es la estética de los vanguardistas? La innovación, el uso del lenguaje, abandono de las formas poéticas tradicionales, nueva sensibilidad de acorde con el progreso técnico y científico, reflexión sobre la vida, en la que prima la soledad y el desarraigo. Tenemos por acá otra nubecita con su pretensión, su foco a reflejar el sentimiento de angustia mediante una estética deformada y exagerada. Y Luis Vidales puede ser llamado el auténtico vanguardista porque es él quien introduce este movimiento en nuestro país. Asimismo, por acá les tengo imágenes rápidas por el tiempo ya de grabación sobre nuestros grupos vanguardistas, los nuevos Piedra y Cielo. Por acá les tengo la revista Mito. Y finalmente los nadaístas. Entonces estas son imágenes como para ampliar, para contextualizar y para que ustedes sepan desde dónde arrancamos, para dónde vamos, qué vamos a estudiar. Un tema de cultura general, histórica, literaria y artística de nuestro país que absolutamente todos deberíamos conocer. Los grupos vanguardistas en Colombia. Tomen a puntos chicos y pues obviamente esto lo amplio en clase. Un abrazo y quedamos conectados. Chao, chao.